4 Ghosts en el túnel Ok, códigos funcionando Afirmativo, ¿cuál es tu estado? Cerca de la puerta con Soap y Ghosts Te copio, espera Fuera Buen trabajo, Alejandro Gas, cubre sus seis Vamos Armas listas, hermanos Atención Sí Espera, escucha Trampas Atención Conexión con las cargas Pinche güero Graves Veamos Va a granada Puta madre Esto será peligroso Tendremos que deshabilitarlas Entendido Hecho Bien, habrá más Escucha el sonido Los láseres se mueven Pero las cubrías los bloquean Aprovechémoslo Bien pensado, coronel Odio ver esto en mi base Cuando encontremos a Graves Lo matamos despacio Avanza cuando sea seguro Todo tú, Yugas Habrá más Bien, avancemos Mis hombres usan estos túneles Aquí abajo practicamos el escapar de evasión ¿Recuerdas tu entrenamiento, vaquero? Vamos a olvidarlo, comandante Nos entrenaste bien Eres un buen soldado Cuando esto acabe Vamos a hacer tacos al pastor En mi rancho Psst, continuemos No estamos solos Shadows ¿Cuántos? Tres Eliminan al de la derecha Bien hecho Es un maldito laberinto Por suerte Por suerte me tienes a mí Por aquí Graves puso trampas Pero no cambió los códigos No esperaba vernos ¿Qué hay aquí? Nos lleva hasta el nivel del fuego Estemos alerta a más cargas ¿Oíste eso? Utiliza un gas Tenías razón, capitán Cuando diga Al suelo por abajo Lo tengo Vamos Sígueme Adelante y a la derecha Sin disparos Estamos en el centro de la base Aseguraremos un helicóptero Y lo llevaremos al aire, capitán Gas Estás conmigo Detrás de ti Detrás de ti Dos por el helicóptero Eliminemos dos Shadows por el helicóptero Eliminalos Buen disparo Bravo seis El ave es toda tuya Mantente comunicado Sí, señor Alejandro ¿Sirve tu piloto? Es el mejor que tengo Buena suerte ¿Cuál es el código? Seis dos siete Ojalá aún sirva Estamos dentro Órale Conmigo A todos los Ghosts Tú no estás bien Copio Tras él ¡Atención! Estoy listo y tengo visión Entendido, Bravo seis Dos va en camino a la puerta Puedes disparar cuando el objetivo esté marcado Creemos que Graves está en el cuartel bien plantado Adentro nos dividimos El apoyo aéreo abrirá el camino Con los Shadows en fuga Buscamos a Graves y lo matamos ¿Comprendes? Claro, Teniente Ghosts, preparados para atacar Soap, con el identificador Marco objetivo surprise en el helicóptero Entendido Todo listo Puerta de seguridad a la izquierda Varios Shadows en guardia Ese es nuestro objetivo Necesitamos disparos antes del asalto Marca la puerta objetivo, Soap Objetivo fijado Vía libre para atacar Adquirido Disparos Buenos disparos, Bravo seis Confiado Al cuartel A encontrar a Graves Alejandro Usa el caos como cobertura Para llegar a Valeria Conmigo Ahora Si Graves está en el cuartel Hay que hallarlo Sigamos Armas listas para ataque Esperamos tu marca, Soap Chega Hispano Listo para disparar, toco, marcha Listo para disparar, toco, marcha Listo para munición de ataque Si era falta munición ¡Suscríbete! 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 Recargando Solicitando fuego, objetivo fijado Objetivo fijado, disparos detectados Vamos Soap, hay que encontrar a Graves en algún lago del quartel Efecto, no responde Vámonos Ordo, dígamos a la parte, esperamos a la parte Pidiendo armas, zona marcada Un marcador recibido, armas listas ¡Suscríbete al canal! Apoyo aéreo a la espera Objetivo marcado para ataque Recibido, atacando tu marca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa torre parece que nos podría acercar al cuartel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Falta poco! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que está despejado Vayan a la sala de control Hay una salida por atrás Seguro que Graves la usó A todas las estaciones, advertencia Graves saltó el muro ¡Lo dieron! ¡Lo dieron! ¡Lo dieron! ¡Lo dieron! ¡Estamos cayendo! ¡Ay, carajo! ¡Capitán! Ese hijo de puta de Graves Vayamos allá a detenerlo Rodolfo, ¿qué hay del otro lado? ¡El lugar para entrenar! ¿Qué rayos está haciendo ahí? Sub, ayúdame y te echaré una mano Detengo ¡Vamos! ¡Acabemos con este pendejo! Toma mi mano Ghost, ¿tú vienes? No Price y el piloto necesitan ayuda Termina en esto ¡Mira! No es nuestro ¡Oh, mierda! Graves compró un maldito tanque Claro que sí Parece que los cazadores están siendo cazados ¿No es eso una mierda? Muero por calcinar a este bastardo Necesito Para matar a Graves en el tanque ¡Ese es donde entrenábamos! Podemos usar muchas cosas Sub, busca C4 que podamos usar para el tanque Tú y tus amigos mexicanos se metieron con el hombre equivocado, McTavy Ya tenemos la atención de Graves Sal de ahí y hablemos un rato ¿Crees que esto es un juego de mierda? Si quieren jugar a la guerra Juguemos a la puta guerra, muchachos Uno de ustedes es difícil Comprir al último ¿Quién va a ser? Vete a la mierda, Graves Tienes una sana falta de respeto por la autoridad, So Me gusta eso de ti Eres un perro pantheo Te pagan para romper las reglas Solo hay dos opciones aquí Abandonar o ganar Adivide el mal el hijo Deberías haberte ido a casa cuando tuviste la oportunidad, So Tú y el idiota con la máscara, escondiéndose detrás del uniforme So, sigue Como una maldita víbora Como un maldito soldado Tuviste que crear tu propio ejército porque no pudiste en él de verdad Es casi gracioso viniendo de ti Pero también recuerdo cuando era novato Estás camino al infierno Te dije que te fueras a mi amor, pero no me escuchaste Vas a pagar por esto Olvídate de esa mierda de honor, Johnny En una semana estaré bebiendo tequila Y ya habré olvidado donde enterré tu trasero Eso va para los dos No pienses que los 1-4-1 son tus amigos, Rodolfo Porque no lo son A ellos no les agrada Cuando esto acabe Tus amigos eliminarán a los vaqueros Como si fueran un mal hábito, pendejo No seas estúpido ¿Me entiende? ¡Suscríbete! ¡Ve en ese maldita! ¡Suscríbete! El tanque de Graves es vulnerable a explosivos. Sigue con... ¿Lo lograste, Sue? Lo logramos, hermano. Traes un arma a fallar con tanques. Lo vencimos. Sopa Ghost, estoy con Rudy. Graves está muerto. ¿Y Price? Enojado. Perdió un buen puro en el choque. El piloto bien. Cambio. Alejandro, la base está asegurada. Graves está muerto. Ya vamos en camino. ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? Comenzaste una guerra. A ti te persigue la violencia a todas partes, me cae. Yo no hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Esa fue tu cagada, precisamente. ¿Sabías que había un tercer misil? Ah, no los conté. Tengo gente que hace eso. ¡Ella miente! ¿Dónde está Gesam? ¿Dónde está el otro misil? Chicago. ¿Qué carajos pasa? Dije que revelaría dónde estaba, no que lo detendría. Hija de la chingada. Les advertí que haría algo así. Dirijo un negocio, señores. Es crecer o morir. Así funciona el mundo. Tú sola te pones la soga al cuello. No. Se la estoy poniendo a Chicago. Ahora váyanse de las almas y encuéntrenlo. Pendejos, va afuera. Por ahora, es tuya. Pero volveremos. Eso espero. Andando. A la chingada. Tope, prepara el transporte y ve por Laswell. Kazan y el misil están en Chicago. Esta noche las almas descansan. Seré libre en 24 horas. No puedo decir lo mismo de ustedes, vaqueros. Vas a caer por todo lo que hiciste. No importa lo que hice. Importa lo que puedan probar. Váyanse. Tienen trabajo. Sigue luchando por la causa, hermano. Hasta el final, mi hermano. Suerte, amigos. Rost, no te pierdas, carnal. A huevo. Décimo. Décimo.